La Guardia Civil, en el marco de la Operación COCEL, desarrollada en Algeciras, ha procedido a la detención de 33 personas pertenecientes a una organización dedicada a la introducción y distribución de tabaco de contrabando procedente de Gibraltar. En la operación se han realizado 15 registros en kioscos, bares y establecimientos donde se vendía el tabaco de contrabando y se han intervenido 41 vehículos utilizados para el transporte y 33.000 euros en metálico procedente de su venta. La organización introducía el tabaco en vehículos con dobles fondos por la aduana de la línea de la Concepción Cádiz y por personas que lo llevaban adosado al cuerpo. Una vez introducido, disponían de varias guarderías. La organización variaba el almacenaje del tabaco para dificultar la labor policial. Posteriormente, para distribuir el tabaco de contrabando, quedaban en un área de servicio con los compradores con los que previamente se había acordado la cantidad requerida y el precio pactado del tabaco. En estos desplazamientos, la red utilizaba vehículos lanzaderas encargados de avisar de la presencia policial en el trayecto a recorrer y contaba con varios puntos de vigilancia estáticos en la entrada al área de servicio. Se estima que la organización ha podido obtener unos beneficios de 192.000 euros al año. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!